En un pueblo de guerreros hubo una pelea de perros Le sobraba rabia al pinto y no le faltaba al negro Zamora, dueño del pinto, le dijo así a su rival Si no detienes tu perro con el filo del machete Yo te lo voy a matar José Zamora y el Renco eran rivales de tiempo Dibujaban en los ojos la muerte y el malintento Y volaban los dos machetes haciendo cruces al aire Meleaban perros y dueños, no había ninguno cobarde Zamora ya se doblaba, fue cayendo despacito Y todavía le gritaba, ¿dónde estás Renco maldito? Los perros que se peleaban eran lo más puro achaque La verdad es que ya se odiaban, traían ganas de matarse De un machetazo certero El Renco robó en el suelo No pudiendo rematarlo Zamora ya andaba ciego El perro pinto perdió Un hombre muerto cayó Zamora muy mal herido Mucha sangre había perdido Y al poco raro Hasta murió Los dos perros se perdieron Antes de rayar la aurora Uno iba llorando al Renco Y otro llorando a Zamora Zamora era michoacano El Renco era de guerrero Y así murieron dos hombres En una pelea de perros ¿Cómo la ves, papá? Muy bien, hija Tu yegua está perfectamente Muy pronto tendrás un potrillito José Joaquín Joaquín, ¿qué pasó? Fueron los paes Mataron a Rodrigo Solamente Quedan tú y tu hija Tienes que vengarnos No, papá, por favor No quiero que te maten ¿Hasta cuándo va a acabar La sangre y el odio Entre familias? Vámonos de aquí, papá Por caridad Es lo mejor que puedes hacer, José Vender el rancho Y acabar con todas estas tarugadas Lo hago por mi hija Yo sé que a mí Tarde o temprano Me matarían también Y no quiero dejarla desamparada Somos los últimos de los Zamora Que por una estupidez Que nadie recuerda Nos venimos matando Con los paes Vete Vete y ni a mí me digas a dónde ¡Vete y ni a mí me digas! ¡Vete y ni a mí me digas! ¡Vete y ni a mí me digas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguro, patrón. Los muchachos están recontentos con la pachanga que nos prometió. Oiga, le traemos un saludo a don Alfonso y que lo espere en la oficina para hablar con usted. Dígale a don Alfonso que cuando quiera hablar lo espero con mucho gusto en mi casa. Pues ese es cuento suyo. A nosotros nomás nos mandó para darle el recao. Más vale que vaya a verlo, patrón. Ese rengo es mala persona. Usted es nuevo en estas tierras y no sabe de nuestras costumbres. Aquí todo mundo me vende sus cosechas. Bueno, si paga usted buen precio por ellas. Ah, eso sí. Pago bien y además le evito molestias. Tengo otras proposiciones. Voy a ver si me conviene. Piénselo. Piénselo. ¿De veras no quiere una copa, amigo Zamora? No, gracias. Con permiso. Piénselo. Y piénselo bien, amigo. Oiga, patrón. Ese fuereño como que le salió medio retobado. Sí. Así empiezan todos. Y acaban como marcial fierro. Si hasta la viura le dejó de herencia. ¡Ya, callar! ¿Se te ofrece algo más? No, gracias. ¿Qué pasó con el viejo? Por ese ni se preocupe. Mañana mismo lo arreglamos. Una cerveza bien fría. ¡Ey, amigo Zamora! ¿Se toma una con nosotros? Claro que sí, don Andrés. Nos la tomamos. ¿Ya fue con el patrón a recibir órdenes? Yo no tengo patrón. Ni recibo órdenes de nadie. Lo mismo decíamos todos. Pero ese pardo es peligroso. Y ya sea por amenazas o por lo que sea, nos hace venderle. El hombre es tan peligroso como hasta donde se le quiere dejar llegar. ¡Oiganlo! ¡Oiganlo, muchachos! ¡Oiganlo! Yo soy hombre de trabajo. No de pleito. Pero donde me la pinten, ahí mismo la borro. ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Bien, hágalo bien parido, que ni trabajo da criarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Agua, don Andresito! Ahí vienen esos. Me llevan. Ya no puede uno ni beber con tranquilidad. En fin. Échame una cerveza. Ahí nos vemos enseguida para tratar el asunto. Salud. Salud. Brindo por usted. Hasta que halló un hombre que piensa como yo. Yo ya estoy viejo. Nadie me hace caso. Pero usted llegó en el momento oportuno para pararle las patas al rengo bueno, la que le queda. ¡Ja, ja, ja! Sí, don Andres, la cosa está difícil. Pero si nos juntamos todos y actuamos dentro de la ley, sabremos defender nuestros derechos. ¿Seguro? Nadie puede obligarnos a venderle a como le dé su gana y enriquecerse a costa de nuestro sudor. Usted siga trabajando y venda a quien se le pegue la gana. Le aseguro que el tipo ese no va a salirse con la suya. Bueno, don José Zamora, ya sabe que Andrés Ramírez está con usted. Lo espero mañana para ponernos de acuerdo con Sebastián y Lucio. Así será, don Andrés. ¿Otra vez, papá? ¿Otra vez qué, hija? Las dificultades. Hoy es por una cosecha. Mañana empezarán las matanzas, la sangre. De eso venimos huyendo. Hija, hay cosas que tú todavía no entiendes. Un hombre puede huir de un pleito, de una venganza, hasta de un mal recuerdo. Pero nunca de sí mismo. Un hombre puede renunciar a todo, menos a ser hombre. ¡Hijos de Mario Santillín! ¡Ya dejen los desgraciados! ¡Ya dejen los desgraciados! ¡Ya dejen los desgraciados! ¡Quietos! ¡Quieto todo el mundo! ¡Fuera de aquí! ¡A chingar a su madre! ¡Vamos! Este ataque hay que denunciarlo a las autoridades. Si quiere, levantamos el acta y la turnamos al Ministerio Público. Ya veremos qué se hace. Ya veremos. Pero vamos a levantar el acta. Sí, ya sé. Se levanta el acta y... Bueno, pues como ya le dije, se turna al MP y... se hacen las investigaciones del caso y... ¿Y luego qué? Sí, sí, sí. Pero ¿quién le va a dar garantías a don Andrés? ¿Garantías? ¿Dijo usted garantías? Sí, señor. Eso dije. Garantías. ¿Quién se las va a dar? Este... Bueno, señor, usted sabe. Nuestro presupuesto es raquítico. No tenemos suficiente policía. Garantías. Garantías. Tenemos que acabar con estos abusos. Tenemos que juntarnos todos para defender nuestros derechos. No puede continuar esto así. ¿Qué le dijeron, don Andrés? Lo de siempre. Que el acta, que el presupuesto. La misma historia de siempre. Autoridades de mierda. Es lo que digo. Con el rango no se puede. Se puede con todo. Dentro de la ley. Pero, ¿pues cuál? El rango la tiene comprada. No, será la de este pueblo. Pero no puede con todas las del país. Hola, María. Hola. Mira, María. No me importa que las demás viejas no me hablen. Pero sí me duele de ti que eres mi mejor amiga. No hablemos de eso, ¿quieres? Soy viuda. ¿Qué tiene de malo que viva con un hombre? Lo malo es el hombre con quien vives. Son chismes. Malas voluntades contra Alfonso. Todo mundo sabe que Pardo mandó matar a tu marido. Oye, pero es que... Usted no se preocupe. Yo veré que el culpable de este artero asesinato pague por su crimen. Pague por su crimen. Pague por su crimen. Otra vez la misma, Monserga. Pero es que ya es mucho lo que se dice. Víboras, lenguas ponzoñosas que quieren acabar con mi reputación. Nada más falta que haya un ciclón en este desgraciado pueblo para que me echen la culpa a mí. Sí, pero es que ya sabes que... Pero no te das cuenta que son puras envidias. No pueden ver que sea uno alguien porque luego se le echan encima. Te prometí que descubriríamos al asesino y tarde o temprano caerá. ¿Qué pasó con el viejo? ¡Digan algo, idiotas! Es que no pudimos, jefe. ¿Qué? Es que llegó Zamora y otros dos. Y el viejo sacó una escopeta. Y como usted dice que no quiere comprometerse, pues nos fuimos, jefe. Zamora. Zamora. Hay que amansar a ese tipo. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Ni modo, Tacho. Con mi negro nadie puede. Mañana me llega un perro japonés de pelea, don Alfonso. A ver si me da el desquite. No, mañana no, mi amigo. Es muy pronto para que mi negro vuelva a pelear. Al perro y al caballo no hay que cansarlos. Será al amigo y al caballo, don Alfonso. Para mí mi perro es mi mejor amigo. Vázquez ya entró al aro, patrón. ¿Y Zamora? Al fuereño no lo hemos visto. Bien. Apúrate que no tarde en llegar el Señor. Siempre te tengo que ayudar. Mira, pica la verdura. ¿Por qué no te largas con tu cancioncita al demonio? ¡Pero ya! Soy el primero en lamentar la desgracia. Y ya sabe que estoy a sus órdenes, a lo que se le ofrezca. ¡Apúrate, que no tarda en llegar el señor! Buenas tardes, muchachos. Lucio, este es el señor Rendón de Puerto Real. ¿Para servirle? Mucho gusto. Aquí el amigo Rendón ya me compró mi cosecha, a muy buen precio. Y está dispuesto a comprar la de ustedes. Pa' cabala, ya la vendimos. ¿Cómo que ya vendieron? Pues no quedamos en que se iban a esperar. ¿Para qué vendieron, hombre? Vengan. Ven nomás como dejaron a mi compadre Vázquez. Y me quemaron mi casa, los muy desgraciados. Y lo mismo van a hacernos a nosotros. Y usted, ya deje de alborotar a mi marido. Oye, mujer, pero es que... Es que no te quiero muerto, Lucio. Que las cosas sigan como están y ya, ¿oíste? No quiero que te maten. No tengo dinero, pero tengo amores. Como el jardinero tiene tantas flores. Mucho quiero a Lidia, también a Conchita. Olivia me alivia, Conchita es bonita. Me gusta Carlota, también Catalina. Una está grandota, la otra es muy fina. Prefiero a Samanta, también a Teresa. Una porque canta, la otra como besa. Admiro a Carmela, también a Yolanda. Una porque se la, la otra como anda. Cantando las nenas, la vida se goza. Se olvidan las penas, el alma es dichosa. No tengo dinero, pero tengo amores. Como el jardinero tiene tantas flores. Mucho quiero a Lidia, también a Conchita. Me gusta Carlota, también Catalina. Prefiero a Samanta, también a Teresa. Admiro a Carmela, también a Yolanda. ¿Están contentos los trabajadores de su papá? Trabajan mucho, y es justo que se diviertan. Admiro a Carmela, también a Yolanda. Una porque se la, la otra como anda. Cantando las nenas, la vida se goza. Se olvidan las penas, el alma es dichosa. No tengo dinero, pero tengo amores. Como el jardinero tiene tantas flores. Mucho quiero a Lidia, también a Conchita. Me gusta Carlota, también Catalina. Prefiero a Samanta, también a Teresa. Admiro a Carmela, también a Yolanda. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ale! ¡Mira, papá, yo me gustan todas tan chulas! ¡Ale, a ver! ¡Pasa! Señor Zamora, lo felicito, porque en poco tiempo ha progresado su finca. Este es el esfuerzo de todos ustedes. Y le aseguro que si seguimos así, muy pronto tendremos la mejor finca de toda la región. ¡Eso es! ¡Salud! ¡Don José! ¡Don José! ¡Tonto! ¡Rápido! ¡Traigan agua! ¡Apaguen ese fuego! Lo golpearon y no pudo salir, traté de ayudarlo y no pudo salir, se quedó adentro, mi viejito. ¡Gerencio! ¡Pronto ayúdame a llevar a la señora al pueblo! Las cosas se están poniendo feas, don Alfonso. A su gente se le pasó la mano. Nadie supo que fue mi gente, Hilario. La viuda doña Tula reconoció a Víctor. ¿Y qué piensas hacer? Usted ha de dispensarme, don Ponchito, pero la mera verdad, tuve que dictar orden de aprehensión contra Víctor. Y luego lo sueltas por falta de méritos, ¿no? Por favor, don Ponchito. La cosa de veras anda muy difícil. Tengo informes de que Zamora anda organizando a los copreros. Y ahora después de este asesinato, digo, de esta muerte, pues los va a unir más. Palabra, tengo miedo, don Ponchito. ¡Don Ponchito, madre! ¡No te me arrugues, Hilario! Que peores las hemos visto y de todas hemos salido. Pero es distinto, don Ponchito. Don Alfonso, tengo miedo de que las autoridades se enteren y entonces usted y yo al bote. Sí, ya sé que nadie ha podido probarle nada. Pero lo de haber quemado a don Andresito, don Andresito que era tan querido por Indiada, pues... Lo de Andresito fue un accidente, no se te olvide, Hilario. Ya tiene usted mucho dinero, señor. ¿Por qué no se retire? ¿Qué? Digo, yo decía porque... Quiero decir... Viejo cobarde, ya se te olvidaron las mochadas que has agarrado. Señor, yo lo digo por su bien. Retirarme. Después de tantos años de trabajo para controlar toda esta bola de cambujos y pintos... ¡Estás loco, Hilario! Tengo dinero y poder, pero quiero más. ¿Me oyes, cobarde? ¡Lárgate tú si quieres! Tengo dos intereses en la vida. El dinero y mi hijo. Por eso lo mandé al otro lado para retirarlo de toda esta mugre. Y que pudiera ser un hombre de bien. Retirarme. ¡No, no, 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 no! ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Gracias! 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 como en el amor en mi corazón. Más que triste es conocer la realidad. La mayoría de los que traba a dormir. Dime tú, si sé vivir o si es morir, cuando se brilla me inflaré. Me siento ya, como una vecindad, como un río sin agua, como un río sin calor. ¿Cómo te envidio, mano? Acapulco, el sol, la playa, chamaconas. Pues órale, vente conmigo y te aseguro que te diviertes, padre. Ojalá pudiera. Ya ves que siempre en vacaciones agarro una chambita para ayudar a mi padre. Un buen amicio, Julio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ando yo pescando a la orilla de la playa, salió una sirenita y me dijo que buscaba. Al mirarle su cara, su forma angelical, yo me arrimé con ella, me comenzó a besar. Después que me besaba, nos fuimos a la arena, y luego me di cuenta, que no era una sirena. Comenzé a acariciarla, no hallaba ni qué hacer, tenía un bikini negro. ¡Ay, qué hermosa mujer! ¡Ay, qué hermosa mujer! Y al poco ratito, me dijo que volteara, y que poco a poquito, la espalda le rascara. Yo me quedé parado, no hallaba ni qué hacer, lleno el bikini negro. ¡Ay, qué hermosa mujer! Después de muchas horas, me dijo ahorita vengo, y poquito a poquito, voy desapareciendo. Yo me quedé esperando, pensé que iba a volver, y aquí estoy esperando, que vuelva esa mujer. que vuelva esa mujer, que vuelve esa mujer, que vuelve esa mujer, que vuelve esa mujer. I'm going to miss you, Julio. Don't worry, Alice. I'll be back soon. Tienes que irte, Luisa. ¿Y eso? A casa de tu parienta por una temporada. ¿Por qué? Mañana llega mi hijo. ¿Y? No quiero que te vea aquí. ¿Te avergüenzas de mí? No es eso, pero tienes que irte por unos días. Él no sabe que vivimos juntos. ¿Tiene algo de malo? Ni de bueno tampoco, pero tienes que irte. No quiero que vea inmoralidades en mi casa. Llega cuando más mal andan las cosas. ¿Cómo amaneció la viejita? Me hizo favor de avisarle a mi nieto. Sí, doña Tula, ya le escribí. Señores, las cosas han llegado a tal punto que no podemos permitir que continúe. Tenemos que actuar. Una cosa es que ustedes le quieran vender a pardo su cosecha por miedo o por comodidad. Y otra muy distinta es llegar al asesinato. No se trata solamente del abuso de poder de un cacique sin escrúpulos, sino que se ha llegado al asesinato, al crimen. A Vázquez lo golpearon y le quemaron su casa. A López lo acosaron hasta que tuvo que irse, malbaratando su rancho a un alcahuete de pardo. Y lo más abominable es el crimen de don Andrés Ramírez. Ese buen viejo y gran amigo que tuvo los pantalones de enfrentarse al rengo. Señores, tenemos que hacer algo. ¡Matarlo! Matar al asesino de mi abuelo. Yo soy el nieto de Andrés Ramírez. Habrá que matarlo. ¡No, no! ¡Nada de matar! Nada de violencias. No vamos a caer en lo mismo que estamos combatiendo. Pero, la sangre no se lava con sangre. Para eso existe la ley. ¿Cuál ley? ¡Venero a la ley! Existen otras autoridades más altas que las de este pueblo. Yo tengo una entrevista la semana próxima con el gobernador. Me gustaría que alguno de ustedes me acompañara. Tú, por ejemplo. Yo no creo en esas payasadas. No, amigo. Yo no creo que sean payasadas entrevistarse con el gobernador. Pura farsa, don José. Pura muleta chueca. No dudo que el señor ese nos reciba muy amable. Nos escuche disque con mucha atención. Y luego ni se acuerde de que existimos. Si todos pensáramos así, este mundo sería una pelea de perros. No somos animales. ¡Somos seres humanos! Buenos días, papá. ¿Qué hubo, mijo? Voy a dar una vuelta. ¿A dónde? Por ahí, por el pueblo, no sé. ¿Qué va a hacer al pueblo, mijo? Pues muy aburrido. Por así, indialadinas y pintos atalantados. Vete a Acapulco. Ahí hay muchas gringuitas para divertirse. Todo el año me la pasé entre gringuitas, jefe. Bueno, pero en Acapulco hay mucho en qué divertirse. Hay de esas que le dicen discotec para bailar o... ¿Sabes, papá? Lo que quiero es ver el mar. Olvidarme del smog. Estar en contacto con la naturaleza. ¿Te gustaría pescar? Claro que me gustaría. En el paradero tengo mi lancha de motor. Dile a Esteban que te la revise y que te diga... La sé manejar, papá. ¿A poco crees que ya se me olvidó? Pues si la compré para ti. Anda, diviértete, mijo. Date tu gusto. Ándele, mijo. Métase al agua. Órale. Costeño que le teme al mar no es costeño. Ya está la lancha lista, joven Julio. Gracias, Esteban. ¿Quiere que lo acompañe? No, gracias. Esta vez te quiero ir solo. No, gracias. Este, es el cachorro. Sí, es él. ¿Te preguntó algo? No, nomás quiso ir al mar. Ni se te vaya a ocurrir contarle algo del patrón. Ni loco. ¿Para qué quiere que se me arranque? Está bueno. No, nomás queda. No, 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 no. Mucho. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Pinto! ¡Pinto! ¡Quieto! ¡Pobrecito! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡No me dejen solo! Vámonos, Pinto. Los payasos solo me gustan en el circo. Oye, ¿le puedes decir a tu perro que soy guatito? Déjalo, Pinto. El joven es un loquito, pero parece inofensivo. ¿Cómo que loquito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No eres de aquí, ¿verdad? Acabo de llegar. Estoy estudiando en los Estados Unidos. ¿De qué te ríes? De que iba a hacerte la pregunta idiota de siempre. ¿Estudias o trabajas? Ni estudio ni trabajo. Soy ama de casa. Mmm, casa. No. Soy ama de la casa de mi papá. ¡Ah, vaya! ¿Y tienes novio? Yo no, ¿y tú? ¿Cómo voy a tener novio? Quiero decir que si tienes novia. No. Este, ya me voy. ¿Por qué te vas? Porque ya se me hizo tarde. Adiós. ¿Los vemos mañana? Sí. ¿Aquí mismo? Ajá. ¡Juega! ¡Hasta mañana! ¿Puedo verla? Puede ser. ¿Puedo? Pero que su visita sea muy breve, joven Felipe. su abuelita está delicada y no conviene fatigarla. Pronto se va a aliviar, abuelita. Tiene que aliviarse, ya verá. ¡Ya llegó el que andaba ausente! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué bobo tú, pues? ¿Cuándo te soltaron? Sí, nunca estuve amarrado, güey. Digo, que ¿cuándo saliste del bote? Saliste. Ni entré. Mientras se calmaban los ánimos, me fui a ver una vieja que tengo en San Marcos, que está... buenota. A ver, gordo, una cerveza, que ya llegó por quien lloraban. De veras, que da gusto ver a los cuates, hombre. Y esta cerveza está caliente, imbécil. Ahorita se la cambio. Palabra que yo creí que Hilario te había enjaulado. ¿A mí? A mí ese pinche viejo me hace los mandados. ¿A ti o al patrón? Bueno. ¿Al patrón? ¿Y a los consentidos del patrón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es el colmo del cinismo de esos desgraciados. Hacen alarde delante de todo el pueblo de sus tarugadas. Ese rengo va a acabar mal. Yo no quería meterme en líos, pero tenemos que apoyar a Zamora para que... Sigue, Fernando. No te calles por mí. Él se refería a... Al tal Víctor. Se refería a Alfonso. Al rengo. Yo creí en su sinceridad. En su buena fe. Pero se necesitaría que estuviera loca o ciega. Con una venta en los ojos para no saber quién es. Me mandó a tu casa, dice que por moralidad. Moralidad. Esa hipócrita que sabe de moral. Y conocí el amor y la luz de mi interior se iluminó. ¡Ja, ja, ja! Viene contento, mijo. Contento, papá. ¡Ja, ja, ja! Qué bueno. Pescaste mucho. Pesqué una mojarrita muy linda. No, que aquí puras indias ladinas, papá. ¡Ja, ja, ja! Está bien, mijo. Diviértete mucho. Pero ten cuidado. No te vayas a espinar. ¡Ja, ja, ja! Sé que te llamas Julio, pero no me has dicho cómo te apellidas. Pardo. Julio Pardo, a tus muy apreciables órdenes. ¿Pardo? ¿Dijiste Julio Pardo? Sí. Mi padre es don Alfonso Pardo. Cuando menos de nombre debes de conocerlo, ¿no? Todos en el pueblo conocen a tu padre. Hola, papá. ¿Qué tal, mija? ¿Qué pasa, mija? ¿Sucede algo? Papá, ¿qué dirías si me cortejara un muchacho? Diría que los muchachos de aquí tienen muy buen gusto. ¿En serio? Ya tengo novio. ¿Con qué ese es el problema, eh? Vaya, vaya. No cabe duda. Los padres no nos damos cuenta de que pasa el tiempo hasta que empiezan a suceder estas cosas. Entonces, ¿no te enojas de que tenga novio? No, mi hijita, al contrario. Me disgustaría muchísimo saberlo por otro conducto. Debemos tenernos confianza. Desde que murió tu madre he tratado de ser para ti como... como un amigo, como un hermano, hasta como una madre. Debemos tenernos confianza, ¿no crees? Sí, papá. Así que si tu novio es un buen muchacho y no tiene vicios, dile que venga a verme y platicaré con él. Es que... no sé si... ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿En qué quedamos? ¿Me vas a tener confianza, sí o no? Bueno. Te voy a decir quién es mi novio. Ese... ¡Samora! Perdón, Zamora. ¿Qué pasa, Lucio? Pero traigo malas noticias. Acaba de morir, doña Tula. Dios mío. Cuando buscaron a Felipe para entregarle el cadáver, anda, vete de muchacho. Y como es único pariente de los Ramírez, pues, ¿cómo le hacemos? Vamos. ¡Quieto! El otro tomazo te lo meto en la panza. ¡Préste ese juguetito! ¡Jálale! ¿Viniste a robar? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Entraste a robar? ¡Te está hablando el patrón! ¡Contesta! Sin violencias, Antonio. Sin violencias. ¿A qué entraste a mi casa, muchacho? ¡A matarte! ¿Tienes algo contra mí? Tú mataste a mis abuelos. Así es que por eso querías darme mi pasaporte. Don Andrés era muy amigo mío. ¿De dónde sacaste eso que yo lo maté? ¿Quién te lo dijo? Lo sabe todo el pueblo. Y me lo confirmó José Zamora. Eres muy jovencito. Por eso te crees de chismes. Entonces, ¿qué hacemos con él, patrón? Muchachito creído. Déjenlo ir. ¡Qué te largues, dije! Suelten al negro. Voy a tener que mandar matar a Zamora. Mi vida era un vacío, lleno de amargura y frío. Mi vida era una lágrima. Mi vida era un vacío, lleno de tristeza y lástima. Hizo casi estallar mi corazón. Mi vida era un vacío, lleno de tristeza y lástima. Y conocí el amor y la luz de mi interior se iluminó. La dicha de tenerte entre mi ser hizo casi estallar mi corazón. Aquella tarde alegre, tu mano entre mi mano, la luz en el fulgor. Y conocí el amor y la luz de mi interior. Y conocí el amor y la luz de mi interior se iluminó. La dicha de tenerte entre mi ser. Hizo casi estallar mi corazón. Y conocí el amor y la luz de mi interior se iluminó. Y conocí el amor y la luz de mi interior. Y conocí el amor y la luz de mi interior. Y conocí el amor y la luz de mi interior se iluminó. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, Pinto? La gente anda bien enojada con lo que le pasó ayer a Felipe Ramírez. Ramírez se lo buscó. Se metió en casa ajena. Y el patrón tiene su perro, pues, para que la cuide. ¿Verdad, tú? Pues sí. Para eso sirven los perros, ¿no? ¿Qué se le sirve, don José? Nada, Matías. Solo vengo a regresar esto. Alguien lo olvidó en mi casa. Devuélveselo al dueño. Lo vas a reconocer por una seña que le dejó mi perro. Nos vemos, Matías. Que le vaya bien. ¿Es de alguien este juguetito? ¡Ey, Víctor! Se les atendió bien, ¿no? ¿Ahora qué va a pagar? Yo te la pago. Apúntale en mi cuenta. Ni de chiste se te ocurra reclamar el machete. ¿Qué crees que soy tantarguo? ¿Y luego qué? Pues, pues que llegó el Zamora y lo clavó al mar enfrente de todos. Pero yo no lo reclamé, patrón. Tú cállate, pendejo. Pero, ¿qué se ha creído ese tipo? Me alborota la gente, vende a quien se le pega la gana. Y todavía fantochea en la cantina. Tengo que vengarme de Zamora en lo que más le duela. Adriana. Adriana. ¿Te gustaría ir al norte? ¿Hasta qué parte del norte? Hasta pasando la frontera. ¿Y yo qué tengo que hacer por allá? ¿Irías como la señora de Pardo? ¿Casarte conmigo? Te quiero mucho y no voy a acabar mis estudios allá, solo pensando en volver a verte. Julio, es que... Hoy mismo hablaré con tu padre. No, Julio. Si quieres que hagamos las cosas más formales, le diré a mi padre que vaya a pedir tu mano y... Tampoco eso. ¿Es que no me quieres? Te quiero mucho. Mucho. ¿Entonces? Es que mi papá no sabe nada y es muy especial. Prefiero hablarle antes. Sí, le hablaré yo primero. Si crees que eso sea lo mejor, está bien. Julio, pase lo que pase, yo te querré. No lo olvides. Papá. ¿Mhm? Ya te había dicho que tengo novio, ¿verdad? Sí, hija. ¿Qué? ¿Qué? Pero no pongas esa cara. Es lo más natural del mundo. Espero que hayas escogido un buen muchacho. El mejor del mundo. ¿Y cómo se llama? Julio Pardo. ¿Julio qué? Pardo. Sí, papá. Es hijo de Alfonso Pardo. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué tenía que ser él? Porque así lo dispuso Dios, papá. Y nos queremos. Los pardos son mala semilla, hija. Julio es bueno. No, si no tengo nada contra el muchacho. Pero es hijo de quien es. ¿Volvemos a los mismos odios, papá? Allá porque eran los Pires. Acá porque son los Pardo. Quiero a Julio. Y nuestro amor acabará con esa cadena de rencores. Hija. ¿Sabes que el padre de tu novio me mandó matar? Julio no es como su padre. Él es bueno. Lo que ha pasado entre los Pardo y yo es algo que pesa mucho, hija. Podrías convivir con un suegro que mandó matar a tu padre. No. No, no renunciaré a mis derechos. Pardo y yo terminaremos en una lucha sin cuartel, ¿entiendes? Y aunque Julio sea distinto a él, no podrá impedir que Pardo me siga buscando la vida. Hija, hija, no te pongas así, hija. Piensa bien las cosas. Si Julio y yo nos casamos, haremos que se acabe la enemistad entre ustedes dos. No, no es simplemente una enemistad. Es una pelea en la que Pardo se juega sucias ambiciones. No me gusta verte llorar, hija. Sé que es tu vida, hija. Y tienes derecho a vivirla. ¿Con qué sigue cuchileándome la gente? Tengo que hacerle algo. Algo que lo obligue a pelear, a dar la cara, a exponerse a un balazo en riña o accidental. ¿Qué le hago pa' que se largue de una vez y deje de estarme fregando? Ya que un perro te hizo correr, a ver si entre los dos pueden con una mujer. Ya saben a qué vieja me refiero. Tráelo. Dame. Tráemelo. Julio, Julio, ya te vi. No te escondas. Tenemos que hablar en serio. Agárrala, agárrala. No, no. Déjenme, no. Por favor, no. No, déjenme, no. No, no. No, no. No, déjenme. No, déjenme. No, no. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Alguien viene! ¿Quiénes eran? Antonio y Víctor. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Por qué? No la agarre conmigo. Pregúntele a su padre. ¿Cómo carajos iba yo a saber que tú no hubieras a la hija de Zamora? Aquí la lucha es muy dura, hijo. Las peleas son a muerte. Muchos años de trabajo me costó todo esto. Para que cualquier fuereño venga a darle en la torre mi trabajo. Lo hice por ti, Julio. Te mandé lejos para apartarte de todo este mugrero. Te he dado dinero para hacer de ti un hombre de bien. ¡Pero dime algo, carajo! ¡Dime algo! ¡Miéntame la madre, pero no te me quedes viendo así! Yo no quiero esa clase de dinero. ¡Julio! ¡Te estoy hablando, Julio! ¡Julio! 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 Patrón. ¡Estúpidos! ¿Cómo se les ocurrió decirle a mi hijo que yo los mandé? Su muchacho es una fiera. Y la mera verdad es que... ¡La mera verdad es que son un par de inútiles! ¿Y ahora qué quieren? Pues informarle que... ¡Informarme, madre! Patrón. Se trata de Zamora. El asunto es grave. ¡Ah! ¿Y ahora qué pasa con ese? Llamó a la gente para otra juntita. Y dice que ya tiene cita con los de allá arriba. Haberse enamorado de la hija de ese... ¡Me lleva! Patrón. Se están juntando muchos vecinos en la finca de Zamora. Y con perdón de usted. Dicen que ahí está la señora Luisa. ¿Qué dices? Pues que también está la señora Luisa. ¡Largo de aquí! ¡Vamos! ¡Lárguense! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Les voy a enseñar que no necesito a nadie para acabar con Zamora! Solo tú me quedas. Tú si eres fiel, negro. Tú te tragas todo sin investigar de dónde viene el dinero. Tú eres como yo. Fuerte y terco como un demonio. Tú y yo nos bastamos para partirle la madre Zamora. Señores, al fin ha llegado el momento. Lucio, Sebastián, Matías y yo salimos hoy mismo para entrevistarnos con el gobernador. Quien ha mandado decir que sí está de nuestra parte. Y está de nuestra parte porque hemos trabajado en paz y conforme a la ley. Eso lo saben las altas autoridades. Y sabrán mucho más con lo que vamos a contarles. Sí, señor. Adelante, Pardo. Usted también puede enterarse de lo que pensamos hacer. ¡Separe a su perro o lo mato! Primero te mato yo a ti. ¡Separe a su perro o lo mato! Primero te mato yo a ti. Arg! Unimescis! Tres. Unimescis! Buscarte en la ley ruta. Alegre es más conrisa. Amb fríete cazza el puente. Dale a aprieter cuando murmurar! ¡Ah! 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 ¡Cuidado a tu derecha! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.